¡Suscríbete al canal! La gallina, porque tiene dos años y pico La gallina, porque tiene dos años y pico Lo bueno, lo bueno que ya se metió el sol Oye, bienvenidos muchachos ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes Pero son tranquilos, son bravos Mi estimado, su nombre es caballero Buenas tardes, mi nombre es Adrián González Perdenista de la Raza Brava Mi nombre es Jonas Contreras Primera voz y bajo quinto de Raza Brava Y un saludo para todos, gracias por el espacio José Rodríguez, percusionista Percusionista, perfecto Batería Juan José González Rubén Segovia, bajista y segunda voz Segunda voz Oye, bienvenidos todos Oye, ¿quién es el bueno ahí con las fanses? No, nadie Están casados, están casados Ni una fan Oye, ¿se presentan en algún lugar? Este fin de semana vamos a estar aquí en eventos privados Aquí en la ciudad Vamos a estar el día 13 de septiembre Ahí en Ciénaga de Flores En la feria, para que la gente esté pendiente Ahí en la feria de Ciénaga de Flores Para que vayan ahí a apoyar Para que nos acompañen, sí Que están invitados toda la gente de aquí Cercan ahí a Ciénaga Pues ahí los esperamos Ya están, los teléfonos Mira, los teléfonos son 89 98 383 899 8383 Para cualquier contratación ahí estamos disponibles ¿Qué tipo de eventos van? Cualquier evento estamos disponibles Divorce y todo Oye No, no, no Oye, el Facebook también Anoche Romántica también Sí, también es bien fácil Nada más Raza Brava Ahí nos encuentran La página y el Facebook Raza Brava Raza Brava, así nomás Raza Brava y sale toda la raza Con eso es más que insuficiente Ya está Oye, ¿vamos, música? Sí, vamos a tocar una charanguita Se llama, este ¿Cómo se llama? Chiflando en la loma Chiflando en la loma Chiflando en la loma Chiflando en la loma Vamos Bueno, nos dejen chiflando en la loma Exactamente Raza Brava Raza Brava Abrete el aplauso, Raza Gracias Una parvada de pajarillos se platicaban en su canta Por lo que pude entender decía que no iba a decir que se iba a casa Uno de ellos me aconsejaba que me lavaba porque se talla Y yo no sabía lo que me ha pasado, mi mano me ha hecho mal Y yo sabía lo que me ha pasado, mi mano me ha hecho mal Me dejó chistando en la loma, me dejó llorando su amor Me dejó chistando en la loma, me dejó llorando su amor Por quererme, por amarte, por quererme, por amarte Es el pavo que me dio Una parvada de pajarillos se platicaban en su canta Una parvada de pajarillos se platicaban en su canta Por lo que pude entender decía que no iba a decir que se iba a pasar Por lo que pude entender decía que no iba a decir que se iba a pasar Uno de ellos me aconsejaba que me lavaba porque no iba a decir que se talla Uno de ellos me aconsejaba que me lavaba porque no iba a decir que se talla Por amarte, es el pavo que me dio ¡Papare patrón! ¡Papare coque por allá en las puentes! ¡Papare patrón! ¡Vilón y Gutiérrez! Tuve una pesadilla horrible Soñé que no había agua en la casa Uy, mi hijita En mis tiempos vivíamos esas pesadillas despiertas